Me da mucho gusto recibirles para dar seguimiento a nuestra agenda por el desarrollo y el buen vivir de nuestros pueblos. Esta reunión que celebramos reafirma el más alto nivel, nuestra amistad y compromiso con los valores y principios que tan fuertemente nos unen. Nuestro gobierno tiene una visión clara sobre el futuro del progreso que el país y la región le decida. Gracias. 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 Gracias.